¡Buenos saludos, cariños! Estamos en VLL Negocios. Mi nombre es Óscar Valino Marqués y me quiero presentar. Lo primero que estudié fue dibujo publicitario, después de ahí me enseñaron a ordenarme, a hacer una buena diagramación de las cosas. Yo era muy chancho para trabajar y ahí limpio y ordenado, etcétera, etcétera. Después estudié marketing, tres años. Después estudié ingeniería comercial y después saqué un magíster en marketing y ventas. Y he trabajado de varias cosas. En la Municipalidad de Santiago he trabajado en una empresa de correas de transmisión planas con alma de poliamida. Es decir, competíamos contra las correas de cuero. Era muy difícil convencer a la gente que éstas eran mucho más duraderas y que no se iban estirando y que no había que estar cortándolas, etcétera, etcétera. Trabajé en la fábrica de camisas de la familia y ya trabajé en una empresa de cubregamas y alfombra que se llamó Copetón y después cambió de nombre. Estuve como dos años, cuatro años ahí. Trabajé en Asbun, una empresa de tubos de alcantarillado. Siempre en el área comercial, siempre en el área comercial. O jefe de venta, o gerente de venta, o subgerente de venta, etcétera, etcétera. Y desde que tengo... En el año 75, exactamente, en el año 75 me llamaron de ICARE para dictar un curso de venta. Yo ya hacía clases a donde yo había estudiado marketing. Y toda la vida lo que más me ha agradado es hacer clases. Fui uno de los primeros que habló en Chile de merchandising. Mis amigos de la época que me encontré con ellos me decían, me hacían bromas de merchandising y le dije, ahora ya no hablo de merchandising. Ahora de lo que hablo es de redes sociales e e-commerce. Es decir, estamos constantemente actualizando. Me ha ido bien en la vida, en general no tengo problemas, estoy tranquilo, pero queremos lanzar este nuevo canal que se llama BLL Negocios, donde vamos a contarles a ustedes todas las cosas que hay que saber del área financiera, todo lo que hay que saber del área del marketing y de las redes sociales y todo lo que hay que hacer en e-commerce, etcétera, etcétera, etcétera. Queremos que las pymes, que seamos el canal preferido de las pymes y que obviamente usted se comunique con nosotros a través de nuestras redes sociales que tenemos en Instagram, en Facebook o si no a través del mail y que nos cuente, que nos digan las cosas que requieren y de las cosas que quieren que hablemos. Vamos a lanzar un curso de capacitación que es netamente del área ventas, totalmente gratis, sin costo para que la gente se vaya metiendo en el área de vender, porque si usted tiene una pyme y no vende, no es pyme, tiene que cerrar. Por lo tanto, ya vamos a traer a algunos amigos míos, algunos conocidos que hablen de recursos humanos, que hablen del área financiera y también queremos traer, ojalá, algún abogado joven que nos diga algunos tips sobre cómo hacer los contratos de trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Algunas cosas esenciales. Eso es lo que queríamos contarle en esta estructura y veanos, síganos, suscríbanse y va a ver que juntos vamos a hacer crecer su negocio con una gran satisfacción de parte nuestra y con toda la ayuda que ustedes necesiten. Muchas gracias por estar con nosotros y nos vemos. ¡Chao! ¡Gracias!